¿Qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos al filo de la medianoche de este 20 de abril de 2023. La modificación de la ley del CIEC se ha aprobado en el Congreso de los Diputados con los votos del Partido Socialista y con los votos del Partido Popular. Aunque habría que decir que una vez visto lo que hemos visto hoy en el Congreso de los Diputados, hay que decir que la clase política deja mucho que desear. La obstinación de Podemos encabezada por Irene Montero y apoyada por Ione Belarra, las dos solas allí en los asientos del gobierno, abandonados por el gobierno del que ellas forman parte, por sus socios socialistas, era lamentable. Absolutamente lamentable. Pero siendo esto así, también es lamentable lo que ha hecho el Partido Socialista, porque la ha modificado de aquella manera, porque ha visto que electoralmente hablando iba a ser negativo para ellos. Pero también ha sido lamentable ver cómo los partidos que en su día apoyaron esa ley, por ejemplo Ciudadanos y respecto a Coalición Canaria, rectificaban y votaban esa modificación. En el caso de Ano Gramas todavía más lamentable, porque Ano Gramas ha tenido esta intervención. Nosotros, Coalición Canaria, junto con el PSOE, el Partido Popular, el PNV y Ciudadanos, vamos a apoyar este cambio. Este cambio de la ley del sí al sí, del que nosotros por lo menos sí pedimos disculpas de corazón en su momento, pero queremos decir que llega tarde. El Partido Socialista ha tenido cinco meses para corregir desde que salieron las primeras sentencias. Y ahora lo hace no por convicción, sino porque le ha supuesto un coste electoral. Llegan tarde. ¿Y saben por qué llegan tarde? Porque todas las violaciones, abusos que han sucedido durante estos cinco meses y que van a suceder hasta que esté definitivamente aprobada, no van a poderse acoger a estas correcciones. Van a seguir rebajándose las penas de los que violaron ayer, antes ayer y la semana pasada. Lo que es inadmisible es que ayer, altos cargos del gobierno, desde la ministra, secretaria de Estado, todas las de Podemos, hayan dicho que había que esperar todavía porque las sentencias no eran firmes. Más víctimas, rebaja de fe. Que era mentira que se hubieran escarcelado a 100 personas. Que era una manipulación el número de sentencias por parte del Consejo General del Poder Judicial. Que los medios han tergiversado porque los escarcelados no han salido. Y lo más gordo, le recomiendan a las víctimas que recurran. Oiga, ¿su ministerio, señora ministra, por qué no pone una partida presupuestaria para que todas las víctimas que quieran recurrir se le financien? ¿Eh? Recurran ustedes, hombre. Ya está bien. Y encima querían que esperaran. Y encima ayer amenazando con diciendo que va a haber una oleada de nuevos recursos y de nuevas escarcelaciones. Gracias a esta modificación. De la derecha antifeminista. Ni el Partido Socialista, ni el PNV, ni esta diputada somos derecha antifeminista. No tienen vergüenza. Ya han hecho daño a las mujeres y a los niños de este país. Corrijan y pidan perdón. Lo que quiere decir que si ahora rectifica, también rectifica por motivos electorales. No solo por lo que ella dice que lo ha hecho el Partido Socialista. Ella también lo hace por eso. Porque lo que hay que convenir, seguro, es que Ana Brama, Ana Brama, no se leyó la ley. No se la leyó. La aprobó porque era... Las mujeres. Vamos a... Lamentable, Ana Brama, en el Congreso de los Diputados. En realidad, viene siendo lamentable ya hace mucho tiempo. Y aunque hoy ha pedido disculpas, uno, no se leyó la ley como debía haberlo hecho cuando votó a favor. Y dos, el argumento de rectificación es el mismo que ella le critica al Soler. Y dos, los motivos electorales. Vamos a hablar de Marruecos. Esto es lo que Pedro Sánchez decía allá. Aprovecho este punto para hablar de la relación entre España y Marruecos. Un país Marruecos amigo. Un aliado fundamental para el desarrollo económico de España. Nuestra puerta de entrada en África. Un aliado esencial para nuestra seguridad y para la migración ordenada en nuestro país y en el continente europeo. Y ahora, lo que vamos a hacer es ponerle una foto para que ustedes vean lo que la Cónsul General de Marruecos en Canarias para celebrar la fiesta, el final del Ramadán, ha invitado a estas personas que están viendo ustedes. La nota de prensa que manda el consulado marroquí dice El Ramadán de 2023 concluye esta semana con la tradicional ejemplaridad canaria de convivencia entre los practicantes del credo musulmán y el resto de la sociedad de las islas. Esta es la nota de prensa del consulado. Autoridades canarias han compartido la ruptura del ayuno con agentes económicos, sociales e institucionales como homenaje a la cordialidad de las relaciones entre Marruecos y Canarias. Y ahora fíjense bien, porque en esas fotos que aún mantenemos ahí han estado en esa ruptura del ayuno del Ramadán, han estado el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el consejero de Sanidad del gobierno de Canarias, Blas Turillo, ambos dos del Partido Socialista. Por supuesto, la consul general del reino de Marruecos en las islas, Fatija El Camouri, espero haberlo dicho bien, señora El Camouri, por cierto ya me podría haber invitado a las relaciones, ¿no? El teniente general, el teniente general Juan Luis Pérez Martín, repito, El teniente general Juan Luis Pérez Martín, jefe de la Autoridad de Coordinación para la Inmigración, Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, Toma Castaña. Juan Hernández Mosquera, general jefe de la Guardia Civil en Canarias. Y Jesús María Gómez, jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Canarias, entre otras autoridades. Y claro, cuando uno que está todo el día insistiendo en que el Marruecos es el enemigo, vamos y autoridades militares que tienen que controlar la frontera, que tienen que controlar la inmigración, que tienen que controlar la delincuencia madrebí de las islas, van a la ruptura del ayuno del Ramadán al consulado de Marruecos en Canarias. Se les tendría que caer la cara de vergüenza a todos. ¡Coño! Se les tendría que caer la cara de vergüenza a todos. Una cosa es mantener cierto té con té con las autoridades marroquíes, cuyo consulado aquí tendría que ser cerrado a la vista lo que está haciendo Marruecos con España. Y otra cosa, servilmente, ir aceptando la invitación de la consul. Señora, no me invitó, ¿por qué razón? Ya sabe usted, Marruecos. Dejando la broma a un lado. Aceptando la invitación de la consul general y estando allí todo jiji y jaja con quien tanto daño le está haciendo a España. Tantísimo daño le está haciendo a España. Y sí, estos mangutas van allí a la ruptura del ayuno del Ramadán. ¿Cómo vamos a ir bien? A estas alturas... A estas alturas, con el programa Pegasus, ya le habrán fundido los móviles a todos estos que estaban... Que estaban... En fin, sentados ahí a la mesa. Sigamos con más musulmanes y más historias ridículas. Esta Jada Colau, la alcaldesa de Barcelona, es tan... Es tan falso todo. Tan ridículo. Tan esperpéntico. Tan burdo. Ven el vídeo, por favor. ¿Me cobras? Claro que sí. ¿A usted se ha dado Colau, la alcaldesa de Barcelona? Sí, soy yo. ¿Puedo hacer algo por ti? Es que mañana acaba nuestro Ramadán y tenemos fiesta pasado mañana. Quiero que saludes a todos los musulmanes, que pasemos una feliz fiesta. Claro que sí. Feliz Ramadán a todos los vecinos musulmanes de Barcelona, que tengáis una feliz fiesta. Tenemos una clase política detestable. Ahora vamos a ver a Pachi López haciendo una distinción entre los que roban para utilizarlo institucionalmente o los que roban para llevárselo a su clase, como si robar dinero público no fuera un delito, termine en donde termine ese dinero robado. Los socialistas, el Partido Socialista de la República Español no tiene un ápice de vergüenza. Son unos tíos que no tienen vergüenza. Nosotros los delitos contra la corrupción no hemos tocado. En el de Marversación lo que hemos hecho ha sido distinguir el caso en el que alguien roba, es decir, se lleva el dinero a su casa o a la de su familia o a la de su partido o a la de terceros, y el caso de alguien que puede desviar fondos de la Administración Pública, pero los destina dentro de la Administración Pública. En realidad podría ir uno más allá, es decir, que el que hace afirmaciones como la que hemos oído o es tonto, o es un cretino, o es un delincuente que admite ese tipo de cosas. Después vienen los cambalaches. Vamos a modificar esta ley, vamos a modificar aquella otra, el Código Penal lo modificamos por aquí porque afecta a aquel amigo expresidente de Andalucía, vamos a modificarlo por allá. No tienen vergüenza. Es algo tremendo lo que está ocurriendo en España en este momento. Esta policía que fue expedientado, ha sido suspendido de empleo y soldo, habla sobre las víctimas. Tenemos un corte hablando de la inmigración que se lo pondremos mañana, pero esto que dice tiene más razón que un santo. Oiganlo. Yo vengo de la Comisión ahora de Violencia de Género. Voy a intentar explicarles que los homicidios son multifactoriales, de que de hecho el factor machismo hoy en España, sobre todo ante la población autóctona, es absolutamente residual, de que los factores hay que estudiarlos todos porque el método científico se basa en eso, aunque algunos luego se desechen, no pasa nada. Tú tienes 12 o 13 factores, los estudias todos, dos no impactan en el delito y los desechas. Eso es el método científico. Que si el político de turno te obliga a estudiar solo un factor, estamos condenados al fracaso y así estamos. 2004, casi 20 años de ley, cientos y cientos de millones, el número de asesinadas no desciende. Y se preguntan por qué. ¿Por qué? Pues porque no sabéis. Porque habéis convertido un drama en un negocio, en un negocio político, que solo os viene bien a ustedes. Las mujeres, entre tantas denuncias, porque ya está un piropo, es violencia de género, acaban las verdaderas víctimas, acaban que no las logramos localizar, entre papeles y papeles, perdemos a las verdaderas víctimas. ¿Y quién se beneficia de esto? Los de siempre. Cada vez más puestos, cada vez más cargos, direcciones generales, secretarías de Estado, ministerio, realizaciones, fundaciones. No se puede convertir un drama en un negocio. Un drama es un drama y hay que dirigirse a la población así. Esto es un drama. Y no se puede ir a Twitter cada vez que hay una muerta diciendo no pararemos hasta. Mentira. Nunca habrá un hasta. El hombre ha cometido homicidios desde que está sobre la faz de la tierra. Nunca habrá un hasta. No mientas. Ese hasta solo significa una cosa. Seguir dándome dinero. Todavía hay mucho por hacer. Es decir, seguir manteniendo los presupuestos. ¿Pero a quién le viene bien esos presupuestos? Solo a ti. Y así seguimos. ¿Qué es un negocio? Cuando Paco abre un bar, ¿para qué abre un bar? ¿Para cerrar al mes? No, para vivir toda la vida de él. Pero tiene tres hijos. Así que quiere que le vaya muy bien para comprar el local de al lado y dejarle un bar más grande a sus tres hijos. Los negocios, todos. Tienden a expandirse y a perpetuarse. Si conviertes un drama en un negocio, el drama tiende a expandirse y a perpetuarse. Y a realidad todo va en una dirección. Crear o sostener problemas para mantener gigantescos los presupuestos. En Europa, miles de millones. Miles de personas viven con sueldos de 3.000, 4.000, 5.000 euros. De esto. ¿Creéis que quieren que esto se acabe? Estamos atrapados, yo creo. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Al final, en Francia son más contundentes, diría yo, que en España. El vídeo este de Macron es un vídeo... Bueno, a Macron le pegaron un huevazo. Y además acertaron de pleno. Bueno, la clase política en general no se da cuenta que están empezando a hartar a todo el mundo. A dejarlos hartos. A no aguantar más sufrir a estos pendejos. En general. Bueno, la nota de humor. La nota de humor hoy es teniendo en cuenta todas esas propuestas. Todas esas promesas. Todas esas tonterías que se dicen en las previas a las elecciones. Voy a prometer esto, lo otro y lo demás allá. En realidad, en su conjunto, todas quedan en agua de borraja. Como la ley de vivienda. La ley no. Las viviendas que está prometiendo Pedro Sánchez en estos momentos. Lo de Pedro Sánchez y sus promesas. En todos los partidos ocurre lo mismo. Es lo que le pasa a este amigo, al mejor amigo del hombre, en este vídeo que les voy a mostrar. Y con eso, nos despedimos hasta mañana, más o menos a la misma hora. viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta en su décima edición del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.